Las denuncias de espionaje estadounidense enfrían las relaciones con Alemania y México. El pasado fin de semana, la revista alemana Der Spiegel, citando documentos del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, informó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, habría espiado el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel y también las comunicaciones de altos funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos el correo electrónico del entonces presidente, Felipe Calderón. Una investigación realizada por los servicios de información alemanes y la Agencia Federal de Seguridad ha llevado al gobierno germano a considerar que las sospechas de espionaje son plausibles, motivo por el que pidieron explicaciones a la administración estadounidense, que negó tales acusaciones y reveló que el presidente Barack Obama habló con Merkel para desmentir esas informaciones. Por su parte, el gobierno mexicano anunció una investigación exhaustiva para determinar si hubo tal espionaje. Estas informaciones se suman a las publicadas en septiembre, también derivadas de las filtraciones de Snowden, que apuntaban a que el actual mandatario Enrique Peña Nieto habría sido objeto de espionaje en 2012, cuando este era candidato y luego como presidente electo. Esta nueva crisis diplomática se suma a las denuncias presentadas por Brasil y Francia, país del que fueron interceptadas decenas de millones de comunicaciones, y las embajadas francesas en Washington y Nueva York, informaron medios de esos dos países.